Bueno, a ver, un tal muñuelito, puto nombre, nos ha pedido el tema de las runas y los objetos con Zed, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con dominación electrocutar, evidentemente, golpear a un campeonato con 3 ataques o habilidades diferentes, a lo margen de 3 segundos, cosa que es muy fácil con el tema de la sombra de Zed, pues hace daño adicional, cae un rayo al cielo y das al objetivo. Digamos que esta runa está hecha para bustear y Zed lo que busca es eso, ¿no? Meterse en 0 coma el tema de la sombra, la ult y demás, meterte todas las habilidades e irse. Y entonces, matarte. Así que todo lo que sea ayudarle a bustear, a matar más rápido al enemigo, por así decirlo, pues le beneficia bastante. De ahí vamos con salvar a sangre, te curas cuando tienes un campeón enemigo, cosa muy fácil porque por caer con Zed es bastante fácil, y yo, por el tema de la sombra. Luego esta colección de globos oculares, digamos que vas obteniendo más daño, ¿vale? Cuantos más colecciones de estos globos vayas teniendo, ¿no? Que se consiguen pues a la hora de matar o asistir. En plan, ¿ves? Para la eliminación de campeones, ¿vale? Cuando vas eliminando campeones y vas adquiriendo colección de globos oculares. Y Zed ya sabéis que es todo un asesino. Esta runa, pues yo que sé, si veis que vais a ir bien el INE y eso, pues os la podéis pillar. Si no, es que entre estas dos, entre estas tres, sinceramente yo os aconsejo esta. Incluso aunque vayáis mal en la partida porque lo que quieres con Zed luego es más daño, ¿no? Aunque en Erle a lo mejor vayas mal y tal, luego a lo mejor en Mid-Gay, Let-Game, yo que sé, te haces ahí una triple o así y consigues más AD. Así que, luego cazador definitivo porque tu definitivo tiene 5% de reducción de enfriamiento. O sea, si tienes la ulti antes, ya sabéis que la ulti de Zed es primordial. Si no tienes la ulti de Zed es complicado hacerse una kill, por lo que por eso mismo más que nada se pilla esta runa. Cuanto antes tengas la ulti mejor. Y luego en las secundarias, aquí es donde viene un poco la cosa. Hay gente que se pilla o precisión, que es la más utilizada, que es claridad mental y golpe de gracia, o en brujería, que ahora les lo comento. En precisión serían asesinatos y asistencia, restauran un 20% de tu mana. Bueno, el mana no vale, pero la energía sí, porque ya sabéis que va con energía y Zed. Y no está del todo mal, lo único que, claro, si lo que quieres buscar es deletear a alguien, meterte y deletearla y pirarte, a lo mejor claridad mental no está mal, porque te recupera energía y eso, y en medio de una teamfight o en un 1 contra 2 o tal, pues a lo mejor te viene muy bien. Pero está ahí, ¿eh? Luego está golpe de gracia e inflige un 8% más de daño a los campeones por debajo del 40% de vida. Digamos que es pues eso, para reventar al típico este débil. Como pilles a una EC le rompes el hurto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que en vez de estas dos se pilla capa del nimbo y trascendencia. Porque capa del nimbo después de usar un hechizo invocador, ya sea el flash o el prender, por ejemplo, obtienes un aumento de velocidad de 2,5% y te permite atravesar unidades. Eso te puede ayudar mucho a la hora de entrar a matar a alguien o yo que sé. Junto con la Yohumu, a lo mejor el objeto de la Yohumu y el flash, pues puedes llegar a alguien que está muy lejos, porque la EC o el mid, si es de estos, una Leblanc, por ejemplo, o cosas por el estilo, se suelen colocar un poco por detrás, ¿no? Detrás del support y eso. Y a lo mejor gracias a capa del nimbo, pues de más fácil llegar a ellos. Lo que está de trascendencia, obtienes un, pues, más C, menos C, sin más, es un 10% de reducción de enfriamiento. Cuanto antes tengan las habilidades, mejor, y con ello la ulti. Hay gente que ha jugado con brujería, con estas dos, o con las que os he dicho yo. Se suelen jugar con estas dos, pero bueno, podéis, depende también de cómo vayáis a jugar y contra quién os enfrenetéis, ¿no? Y luego la chiquitita, fuerza atable y fuerza atable. He visto a gente que se pide velocidad de ataque, sinceramente no me hace la pena. Me hace más la pena fuerza atable porque el fuerte que tiene C, son sus habilidades. Que sí, los básicos también hacen mucho, pero como mucho, quedas uno o dos básicos. A la hora de bustear a alguien, es más el tema de habilidades y las cuchillas y eso. Así que, fuerza atable, fuerza atable, que es AD, se convierte en AD y luego armadura, ¿vale? Si veis que el equipo enemigo tiene mucho AP, pues evidentemente resistencia mágica. O si os vais a enfrentar a un AP y a lo mejor tenéis en la jungla enemiga, yo que sé, una ELIS, que es AP, la dammión, pues te pide resistencia mágica. Si no, pues, se aconseja más armadura. Y luego en cuanto al tema de los objetos, se empieza con espada larga, a tres pociones y un totem guardián, ¿vale? La espada larga te ayuda mucho a farmear y las tres pociones para mantenerte en línea, ¿vale? Sí que es verdad que Zed pusa mucho y, bueno, pusa, pokea mucho y demás y no farmea del todo mal. Pero si te ha tocado alguien que también pokea o te puede llegar a tocar las pelotas, pues bueno, siempre está bien tener tres potis ahí por si acaso para mantenerte en línea, ¿no? Después de eso se suele pillar la Joumu más que nada por la letalidad, ¿vale? Digamos que la letalidad es algo así como la penetración mágica, pero en plano, ¿no? En la armadura básica, por así decirlo. Es que no sé cómo explicarlo exactamente, no sé qué palabras utilizar, pero no es como la penetración de armadura. Digamos que, bueno, es perfecta para el uno contra uno y para deletear, ¿vale? Joumu más que nada se utiliza también por el tema de la activa, que no me sale ahora, no sé por qué. Cago en la puta. Tengo que mover el ítem. Bueno, ya de por sí la pasiva, con la pasiva corres más fuera de combate, cosa que viene muy bien porque Zed es muy bueno haciendo Rohan, ¿vale? Le pasa como, es un asesino. Le pasa lo mismo a Leblanc, le pasa lo mismo a Talon. Todos estos campeones que tengan mucha movilidad, pues interés, que juegan en mid, les interesa poder irse a top o a bot y ayudar y reventar culos, ¿vale? Así que cuanto más corras fuera de combate mejor porque antes llegas a la línea. Así que lo que se suele aconsejar es eso, intenta apusar la línea y cuando una vez puseas, pues te vas a otra línea e intentas ayudar. Y lo bueno de esto es que activas este ítem y corres aún más. Así que a la hora de entrar en esa línea a rankear, pues lo usas y corres un huevo. Y entre el tema del W, de la sombra y demás, pues llegas al enemigo muy rápido. De eso suelen pillar estas botas porque te dan resistencia mágica, por si hay alguna P, está bien. Pero sobre todo se pide por la tenacidad. Si Zed queda stuneado, ralentizado, similar, y sobre todo stuneado. Si está stuneado, le jode muchísimo. Al igual que inmovilizaciones como la de polimorfia, por ejemplo. La polimorfia de Lulu le jode muchísimo. Porque tú metes el combo y como te hago un animalito, te jode todo el puto combo. Digamos que la tenacidad lo que hace es reducir todo este tipo de stun, ralentizaciones, silencios, cambio de forma, inmovilización, estas, esta mierda, ¿vale? Y va bien contra P, si ellos no tienen mucho CC o son todo AD, pues a lo mejor te puedes pillar hasta vinilla porque te da armadura y bloquea daño. Pero vamos, yo os aconsejo esta, sinceramente. Luego está el filo oscuro de Dractal. Daño y reducción de enfriamiento, antes tienes las habilidades, perfecto. Junto con la runa de brujería, si es que os la habéis pillado, la de secundaria, pues va bastante bien. Junto con la de cazador incesante, se llamaba, puede ser. No sé, esa que reducía la ulti. Pues con esa también va muy bien, la de dominación. Bien, luego lo bueno es que te da letalidad, va, un huevo de daño. Y luego, esto es lo bueno, después de no ser visto durante al menos un segundo, tú sientas que vas y cuando entró un campeón hace más daño y le ralentizas un 99%. Esto está muy bien a la hora de entrar a por alguien. Tú entras a por alguien que no te ha visto, le das una hostia, le aumentas bastante el daño, le ralentizas un huevo y así te es más fácil, no fallan las habilidades con Zed. Pero hay muchas veces que a lo mejor, sobre todo el tema de la Q, lo del shuriken, pues a veces lo fallas. De ahí vamos con Filo de la Noche, se pide más que nada porque, bueno, te da vida, daño, letalidad, pero sobre todo lo importante aquí es el escudo. Zed, como os dije, lo que hace es se mete a full, mata a uno y se pida. Si a la hora de matar a alguien o de meterte a full, alguien te stunea, estás jodido. Por eso mismo la pasiva de este, el escudo de hechizos es la hostia, porque otorga un escudo de hechizo que bloquea la sin habilidad enemiga. Así que si te intentan stunear, lo bloqueas y ya está, toma por culo. Tú sigues con tus vainas y como si nada. Lo cual está bastante bien, tiene un enfriamiento de 40 segundos, ¿no? El escudo se regenera si no sufres daño de campeones enemigos durante cuántas segundos, sí. Pues eso, perfecto. Digamos que cada vez que tienes la ulti tienes el escudo. Así que... Luego está la cuchilla negra, que este es el típico ítem que se suele pillar si el equipo enemigo tiene muchos tanques, porque lo importante este, vale, te da vida, daño, 20 reducción de enfriamiento, cosa que es muy importante, da bastante, la verdad es que se nota un juego. Y si os habéis dado cuenta, termina teniendo mucha reducción de enfriamiento el campeón, por eso mismo trascendencia no está del todo mal. Por eso en la secundaria se suele pillar trascendencia y capa de limbo, ¿vale? Pero bueno, tú vas infringiendo daño al campeón y cuanto más hostia le vayas dando, más le reduce la armadura. Así que bueno, contra tanques está muy bien. Y lo bueno es que luego a la hora de hacer daño a alguien, pues correteas un poco más. Un poco más de movilidad viene bastante bien, sobre todo a la hora de meterte con FED. Para a lo mejor esquivar alguna habilidad o similar. Y luego está el recuerdo del Lord Dominic, que te da daño y penetración de armadura. La perfecta contra tanques. Por otra parte, aquí tenemos otros dos objetos, ¿vale? Si el equipo enemigo tiene algún tanque y tal, pero sobre todo tienen mucho tipo de regeneración de vida, o curaciones o similar. A lo mejor tienen un support como una Nami, una Soraka, que está curando de continuo y te está tocando las pelotas. O un Gangplank, que también se cura o similar, pues... O una DC como Twitch, que tiene sanguinario y tiene mucho robo y vida. Pues te puedes pillar recordatorio y letal, ¿vale? Para cortar curaciones. Si tienen un Vladimir, esto es perfecto. Si te toca contra un Vladimir, píllate recordatorio y letal sí o sí, o obligatorio. Porque además de que te da daño y penetración de armadura, te da heridas graves, ¿vale? Durante 5 segundos. Lo importante de heridas graves es que durante esos 5 segundos, toda curación recibida se reduce. Si ese campeón se intenta curar, se la reduce. Si un support como Soraka le intenta curar, pues esa curación se reduce y etc, etc. Y luego está Fauce de Malmortius, típico ítem de AD contra APs. Si en el equipo enemigo hay mucha AP o el AP te está jodiendo demasiado, pues pídate Fauce de Malmortius. Te da el AD que necesitas y cuando estás a punto de morir, como pone que hoy, otorga un escudo que absorbe 350 de daño mágico, por eso mismo solo sirve contra APs. Y lo bueno es que si el objeto ese se activa, te da esta mierda que se llama agarra a la vida. Que es, te da 20 de daño, no está mal, te da 10% de robo de vida, con los básicos roba vida y succión de hechizo. Succión de hechizo es como el robo de vida, pero con habilidad, ¿vale? En vez de robar con básico, pues robas también con el daño de las habilidades. Y hasta salir de combate, cosa que está bien. Digamos que esto es como un sustain, ¿no? Para hacer, le viene bastante bien si el equipo enemigo tiene mucho burst. El típico AP que, como Syndra, que te tira ahí de todo en 0, o como una diana que se te salta y te revienta el otro, pues este item es primordial también. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el orden correcto, ¿vale? Aunque sí que depende también, yo que sé, si a lo mejor tienes problemas con el AP, pues te puedes pillar esto en vez de la cuchilla, o eso ya depende de, ¿vale? Pero bueno, esta es la build más utilizada.